Con el alma herida por un cruel cariño que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días en esta cantina, dos días encerrado tomando licor Tu mariachi suena, yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable, ni al peor enemigo se lo deseo yo Tóquenme mariachis, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme de nuevo